Mejor tarde que nunca, recuerden que el trabajo me está consumiendo tiempo, hace unos días se hizo oficial que el héroe del escudo tendría una cuarta temporada, si bien Kadokawa solo subió a sus redes sociales un póster de Nofumi surcando los cielos lluviosos de Melromar con su dragón rojo, más allá de eso no tenemos información, como por ejemplo una fecha de estreno o el staff. Debemos asumir que esta temporada podría salir el próximo año con suerte, eso sí deberían volver parte de los responsables de la tercera temporada ya que por ellos el anime recuperó su esencia. Por otro lado Kirito volverá al ruedo con otra película más, prácticamente desde la salida de su anime por el lejano 2012 Sword Art Online se ha resistido a ser olvidado y esta película es prueba de ello ya que prácticamente abarcó toda su historia en el papel. Por ende se espera que esta cinta sea un proyecto original aunque esto no se ha confirmado ni se confirmará en los próximos días, habrá que esperar, eso sí está más que cantado que su estudio será Auno Pictures quienes actualmente nos están delitando con solo leveling. Esperemos que tanto Nofumi como Kirito nos den una excelente historia con sus respectivos regresos ya que el potencial lo tienen de sobra.